Britos, Britos que de primera tira a este pelotazo, todavía Pumas, atención el balón que rebota, gol, 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 de los Pumas, le cayó el regalo a Quiñones, increíble, una jugada que parecía que no tenía nada, Quiñones tiene el mérito de acompañar de seguir, le cae el regalo para adentro, los Pumas están ganando 1 por 0 Mira la pelota de Beritos, no lleva ninguna ventaja para Herrera, pero tiene el mérito de pelearla y después mete la cabeza cuando iba a despejar con el pie el defensor parecía, podía haber sido jugada peligrosa, pero claro, la deja correr el árbitro, se duerme Barreto y la choca de pierna derecha, increíble el error que comete Saúl Salcedo de querer despejar con el pie increíble, y valiente valiente Herrera, Herrera muy bien porque sigue la jugada, porque el servicio de Beritos es malo es una realidad, es malo, pero él sigue lucha y después comete un error ahí terrible en la defensiva del equipo de, tú lo decías, no el defensor Saúl Salcedo, es Saúl Salcedo va a buscar, pues encontrar el gol que le pueda emparejar el partido, esto es lo que necesita Pumas esto es lo que necesita Pumas esto es lo que necesita Pumas ¡Gol! 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 ¡De los Pumas! ¡Qué buen servicio! y Sosa en terreno abierto aprovecha correctamente y prácticamente Pum! ¡Un pase a la red para hacer el 2 a 0! sensacional, eh, lo que hace Herrera es sensacional, lo habíamos dicho, tienes que buscar a profundidad a Sosa y aquí lo hacen a la perfección, roban el servicio, ya está muy adelantado el equipo y ve el servicio de Herrera es sensacional, la velocidad no le gana a nadie es muy rápido Sosa y además la definición, espera tranquilamente define, perfecto para hacer el 2 a 0, esto es lo que estaba buscando Pumas, creo que con esto mata el partido un auténtico contragolpe bien manejado, la posición de Herrera, tirado atrás para ayudar en la recuperación le cae la pelota y en el espacio abierto se la tira Sosa con mucha idea y muy preciso y la velocidad de este muchacho pues ahí queda de manifiesto, no le vieron más que el número y levantó la cara para ver la ubicación del portero, nunca se precipitó y la cacheteó a segundo palo exacto, es un pase a la red, cuando el arquero va saliendo él toca al otro lado así de fácil, ahora lo primero que hace es ir a abrazar a Herrera porque Herrera le ha puesto un servicio extraordinario